¿De qué hablamos? Que lo de los likes no tienen sentido porque si vos me decís no sé... ¿Cómo? ¿Los likes en dónde? ¿En pvg? ¿La gente te da likes? Claro pelotudo y es más te dice tipo una onda en el lobby te dice cuántos likes tenés vos pero no tiene sentido porque vos ponele no sé estás jugando da 2 pero con gente random A vos no te dan a elegir una onda bueno tenés a fulano fulano y fulano y podés elegir entre quienes tienen más likes ¿Entendés? Es random eso O sea vos entras y de repente te apareces jugando con un nigeriano y con un mexicano o sea no... No te da para elegir ¿Quién te da los hipotéticos likes esos? La gente boludo Yo cuando termine una partida te puedo dar like Pero no entiendo para qué sirve en realidad Sí, sí, no sabía eso, recién me entero Bueno, hacés un pochinque entonces Sí, sí, no hubo un colombiano aviso ¡Ah, Leo! Dejaste al colombiano Dejaste al chico de Colombia afuera No, 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 yo soy alguien ¡Fenix! Fenix Fenix, tú eres colombiano ¿Vas a los subsidios de Fenix? Fenix Lo siento, bro, sino que está hablando por teléfono Lo siento, más Tenemos un pime atrás Bueno, Fenix, nos vemos en Pochinki Ya, estoy acá ¿Tú eres de Colombia? Sí Sí, sí, clacón Perfecto Tres Tres, frullas Tres Yo te caímos así abajo Bueno, matalo Leo Es que tengo... ¿Para qué tenés todos los truquitos y todas las cosas? ¿Qué da? Que caiga un caliente ¿Eh? Si, hay mucha gente Fenix, pero tu tranquilo, tu tranquilo que tenemos acá al master de los master, a los más chihuahos de todos los chihuahos. Se espero, se espero. No lo digo por mi, lo digo por nada. Tiene problemas de chiquito, le pegaban y ahora quiere matar gente, es una locura. Acá hay uno, no tenía arma la cosa. ¿Te acuerdas cuando las tequilas eran como seis, pero uno un día dijo vamos a tomar de sila? Hermanitos, se suicidó antes que aguantarnos. Acá hay chaleco ni vi todo. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Auxilio. Necesito ayuda. ¿Me siguen? Ay, me la dieron. Me la dio un chico de Brasil. No es por nada, no quiero decir, no quiero insinuar nada, pero... Y me ataca un zombie. Bien, Leo. 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 Leo, ayúdame. Te siguen en el piso. Leo. Ale, yo pienso, al menos que me matase a los pelus. ¿Qué? ¿Quién? Y a Phoenix también. Es porque es colombiano. Ale, no te quiero poner presión. Sí, pero ahí Me tengo que meter a la casa esa Donde hay ¿Ese es el alemán bruto ilusionista para subir? Vale Ale, todo está escrito Aparte nos revití Tampoco una onda, bueno, ya está Estuvo bueno esta partida Yo le voy a dar un like a Fenix porque es colombiano